Hola, 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 buenos días por allá, donde quieran que, donde ande, este, buenos días a todas, oigan, este, un nuevo domingo por acá, voy a ir a grabarles un poquito, chica, vamos ahí de cacería, vamos ahí de, ¿cómo se le dice? De, pues sí, a casar ofertas, a ver ofertas, a ver cuánto, en, cuánto nos encontramos las prendas allá en el mercadito, o tiangui, o no sé, cómo ustedes les digan, o cómo lo conozcan, este, allá en su país, en su estado, yo, bueno, acá en Monterrey le dicen mercadito, yo lo conozco como tiangui, pero pues cada quien, ¿verdad? Entonces, muchachas, espero que les guste este videíto, y al final les voy a mostrar si compré algo, encontré algo bueno, y le voy a mostrar ahí, a ver qué tal la, qué, qué, qué tal los precios, los precios, y así, chicas, así que acompáñenme al mercadito, un domingo familiar, buen día. Muchachas, pues yo ahí iba muy feliz, pero había música, había música, y pues bueno, ni modo, tuve que cortar, quitar eso, porque ya saben. Bueno, entonces, ahí iba yo feliz, estaba el dominguito bien rico, delicioso, miren lo que venden, muchachas, ven bicicleta, no, 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 aquí en verdad que venden muchísimas cosas, y estaba nublado, estaba bonito, la verdad, el domingo, chicas, ay, pero no, no, muchachas, me acaloré, luego salió el sol, no, no, fue un fracaso, pero no, no fue fracaso, algo encontramos también. Entonces, muchachas, aquí iba yo, feliz y contenta, viendo todo, me daba un poco de pena, pero yo dije, ay, no, no, tengo por qué tener pena, yo con todo, con todo voy a estar aquí en el mercadito, buscando oferta, buscando tesoro, buscando a ver qué me encuentro, y no busqué muy bien, chicas, imagínense si hubiera buscado bien, no, 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 en verdad que ahí es para que un día esté nubladito, bien bonito, ay, ahí sí, con gusto, va uno, y, y se da uno la vuelta en el mercado, chicas, entonces, este, eh, aquí iba yo a gusto, preguntando, ay, yo sí, pregunte, 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 pregunte. ¿Qué precio tiene las esas? Las extensiones. Ajá. Tengo de 12, 15 metros y 20, ¿cuál le gusta? La de 12, 15 o 20. ¿La de 15, a ver qué precio tiene? La de 15 la tengo en 300 pa' que vea, la de 20 la tengo en 450, se lo voy a ver en 400. Ajá. Ok. Y 200 denme por la de 12 metros pa' que vea, mira que estamos de oferta, es que la semana que entra no vengo, por lo que estoy diciendo. Ah, sí, no, pero no lo ocupan la mano. Ah, bueno, bueno, como quiera y tanto. El ojo. Gracias. ¿Dónde está el carácter? Chicas, ya empezó la música, ya no pude, este, grabarle. Mira, un gallo también estaba a la venta y le pregunté al señor de la, de lo, de la extensión porque quiero una, pero no, ahorita, y ahí vende un chingo de cosas, muchachos. Esta me gustó para mi hija porque para mí no. Acá hay otra, miren muchachos. Vamos a preguntar qué precio. ¿Este a cómo, señora? Treinta también. Y la otra es gris con negro. ¿Dónde estaba? Sí, la veo. El perrito se... ¿Ya se la llevaron, quizás? Es que ahorita también se quedó mi hija, a lo mejor se hiciera. Ah. Sí, porque no está aquí. Sí, porque no está aquí. Ay, permiso. Ay, permiso. Lo que más que tres, ¿no? 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 Sí, pero no está aquí. ¿Qué es lo que nos va a hacer? Cómo, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Lo que quéd station. ¡Vale! ¡Vale! Si, lo que la pasa es, Y, por favor, ¡Vale! 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 Ando en busca de plátano Encontré yuca ¿Cómo tiene la yuca? De aquí soy Me quedé sorprendida Porque acá no Ay, ya la extrañaba Miren chica yuca Es de allá de Tabasco A ver, ¿cuál me llevo? Creo que me voy a llevar esta para probar Y el plátano macho De ahí, me llevo, ¿qué tal? La ciudad de Guadalajara 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 ¿Qué le ponemos? ¿Qué le ponemos? ¡Tocaditas! 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 ¡Ay, tan bonito! ¡Tocaditas! 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 ¡No! ¡Pásale madre! ¡Chéquele madre! ¡Chéquele chefe! ¡Pásale! ¡No! ¡No! Chicas, yo voy llegando a la casa. Ahí ya les enseño que es lo que compré. No compré muchas cosas porque... ¡Ay no! Ahorita les digo. Muchachas, ya llegué a la casa. Ya, este... La verdad, no grabé mucho en el mercadito porque... No... Ya no terminé todo el mercado. Ojalá y algún día vaya yo y le grabe un video un poco más... Pues van más bien, vaya para que ustedes lo disfruten y vean lo que hay acá en Monterrey. Este... Cómo está el precio de la ropa y de todo. Bueno, de algunas cosas, ¿verdad? Este... Ya... Ya... Ya no pude mucho, muchachas. Hace mucho porque... ¿Qué creen? Bueno... Salió el amigo Sol. El señor Sol salió. Pero hoy... Ayer llovió y estaba el... El clima... Este... Ahorita, en la mañana cuando me fui, estaba bien... Bien fresco, nubladito. Y de repente... ¡Tómala! Que sale el señor Sol. ¡Ay no! Y estaba bochornoso, bochornoso. Y yo dije... ¡No! Ya no. Yo me regreso, tiro la toalla... Y ya... Y les grabé nada más... Un poco. Bueno, ya lo vieron ahí. Pero igual no compré mucho, muchachas, porque... Porque pues ya no anduve mucho así... Viendo... Y ya me desesperé. Yo me desespero mucho con el calor. Y este... Y bueno... Pero como vieron en mi... En mi videíto, chicas... Compré... ¡Ay! ¡Yuca! Muchachas... Acá en Monterrey no se ve la yuca. No... Acá no hay yuca. Aquí no. Pero un señor... Creo que no... No sé... Pero... La trae quizás desde allá... Bueno... No sé... No le pregunté. Pero... Muchachas... Yo estaba feliz... En ese momento... Me vieron feliz... Que... Este... Encontré yuca... Y estaba un poquito carita. En este pedacito... Me costó... 50 pesos... Ahí más o menos... Bueno... Allá... Donde... De donde yo soy... Allá en Tabasco... Mínimo esto... Te lo dan en 10 pesos... 15... Pero... Pero bueno... Acá pues se va... Le va... Porque... Pues es algo... Traído desde allá... Creo... De Veracruz... Sí... Porque... De Veracruz... Bueno... También en Veracruz hay... Y... Pues es más de Tabasco... Allá... Arriba los tabasqueños... Y bueno... Y también compré... Plátano macho... Plátano macho... Yo creo que algunos conocen... El plátano macho... Miren... Compré algo... Como... 10... Plátano macho... Creo... Esta bolsita... Y de esta... Fueron... 45 pesos... No... De esta... Fueron... De esto fue... Creo que... 50... Sí... De esto... Fueron... 50 pesos... Y... Y... 50... Le dije... De la yuca... O sea... Que fueron... 100 pesos... Aquí chicas... Si está muy caro esto... Porque es traído de otro lugar... Y... Vale la pena... La verdad... Así que la yuca... Si alguno conocen la yuca... Póngame ahí... Mariana... Yo conozco la yuca... Está rica y deliciosa... Yo lo preparo... La yuca la puedes preparar... En... En caldo de res... Este... Y ya... La verdad... Está bien buena... O... O... Puedes moler... Pero yo no tengo molino... Entonces... Lo muelen... Y sale como... O sea... Ya... Bien... Bien así... Este... Como masita... Y... Y... Este... Y ya le echas... Manteca... Quesito... Creo que queso... Doble crema... Y azúcar... Ay... Muchacha... Y lo fríes... No... No... No está... Riquísimo... En verdad... Si ustedes... Si ustedes tienen por allá en su casa... O está más barata... Y pueden... O sea... Sí... Comprarla... Y... Y... Pues... Igual... La tienen a la mano así... Chicas... Se las recomiendo... Háganlo así como les dije... Riquísima... Yo en esta ocasión... Nada más las voy a poner a cocer... Y la voy... Este... A freír... Pero no con mucho aceite... No, no, no... Como a media dorar... A dorar así... Con un poquito de aceite... Y... Este... Creo que... Si lo hago ahorita... Ahí le grabo... Si no... Pues... Ya mañana... Porque la verdad... Si me estresé... Yo no salgo chica... Yo no salgo... Yo no soy de... De andar en la calle... La verdad... No, no, no... A mí me gusta estar aquí encerrada... Pero llega el momento... Que uno se desespera... Y quiere salir... Quiere uno salir... Pero yo nada más... Si salgo... Salgo un ratito... Y ya con eso... Ya estoy... Sastifecha... Pero muchachas... Yo iba... A cazar... Oferta en el mercadito... Yo iba de cacería... Yo quería... Ay... Andar viendo toda la ropa... Porque hay ropa de 15... 20 pesos... 30... Y así muchachas... Pero no... No, no... No pude... No pude mucho disfrutar... Aparte... No me llevé ninguna donita... Para... Para amarrarme... Cabello... No... Chica... Ay... Y aquí miren... Si estoy un poco... Sudadita... Y ya estoy en casita... Entonces muchacha... En verdad... Discúlpeme... Porque no pude grabar bien... Ni nada... No pude andar buscando... No pude acasar la oferta... Pero... Ni modo... Ahí ya vieron... Que les mostré un poco... Un poco de lo que había así... Y había muchos precios bien... La verdad... Donde pregunté... Había un precio bien... Y la ropa estaba bien... Entonces chicas... Yo este... Ah... Eh... Nada más compré dos prendas... Dos prendas chicas... Porque la verdad... Ya no me dio... Ya le dije... Me sentí ya casi... Como que me estaba dando ahí... Ay... Ay... Me hubiera yo llevado uno de esos... Abánico... Para soplarme... No sé... Y aparte iba yo sola... Mi esposo no estaba... Mi hija me dijo... Ay... No mamá... Yo no quiero salir... Y pues ni modo... Me gustaría tener a una compañerita... Para ir con ella... Pero no tengo a nadie... Y duco... Ay... No... Ese duco le iba a estar capaz... Y le iba a dar el... Golpe de calor... Así que mejor fui yo sola... Pero... Oye... Le voy a enseñar lo que agarré... Y me lo voy a poner... A ver qué tal... Ay... No me... No me vayas a decir... Ay... Mariana... Qué gusto tienes... Es mi gusto... Es mi gusto... Y ni modo... Me gustó esta... Agarré esta chicas... Esa sí... Miren... A mí me gustó... Y mira que es de la marca... Pues no sé si es buena marca... O no... Pero es de esta marca... No sé si es buena o no... Pero no importa lo bueno... Ni nada... Lo que importa es... Que te quede bien... Entonces... Esta blusita chica... Para la calor... Está bien fresca... Está bien suavecita... Está rica la tela... Ya voy a tirar mi playera... Diez... Ah no... Porque esta es para la limpieza... Y miren muchachas... Cuánto me costó... A ver... Digan... Pongan ahí... Mariana te costó... No sé... Ochenta... No... No... Me costó... Una blusa... Una blusa así amarilla... De este color... No sé... No sé... Amarilla... Sí... Sí... Me gustó... Ajá... Me quedó súper bien... La verdad... Miren... Tarararara... Yo le doy un diez... Veinte pesos... Ay Dios... Ahí me lo van a ver... En los mejores restaurantes... Pero con mi blusa de veinte pesos... Ajajaja... Ay no... Ni mejores restaurantes... Ni nada... Ajajaja... Bueno... Entonces... Voy a pasar con la otra prenda... Chicas... No sé si me quede la verdad... No sé... Estoy en duda... Pero... Voy a ver... Si me queda... Me la van a ver... Y si no... Ay Mariana... No te quedo... Porque estás gordita... Y pues no importa muchachas... No importa... Esta gord... Esta gordura puede... Se puede ir... Pero... Pues bueno... Por el momento... Es lo que hay... Ajajaja... Bueno ya... Ya va a decir... Mariana ya apúrate... Bueno... Me compré esta licra... Para ir a caminar... Con duco... Estira... Estira... Si estira... Si estira... Miren... Yo creo que si me va a quedar... Yo digo que sí... Vamos a ver... Y es de esta marca... No sé... Esta marca... Y pues vamos a ver si me... Yo digo que sí chica... Es como un pesquero... Y pues me lo voy a medir... Quien quita y si me quede... Y si no... Pues no... Porque mi hija... Ay no... Esa ropa no... Ay... No, no, no... Si no... Pues ni modo... Yo me la... Ay... Cuando adelgace... Me van a ver ahorita chicas... A ver que tal... Chicas... Si me quedó... Les voy a presumir que si me quedó... Ustedes van a decir... Ay Mariana... Claro que no te quedó... Si me quedó... Va... Miren... Miren muchachos... Ya vieron que si me quedó... Ay... Si me gustó... Y me quedó... Hasta acá... Para ir a correr... Pero hoy no vamos a ir a correr... Nada más les estoy enseñando que si me quedó... Acá en el espejo... Ahí... Se ve... Ah... Si me quedó bien chicas... Entonces chicas... Me encontré... Ah... No les dije el precio... Este... 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 Short para hacer ejercicio... Licra... No sé cómo le conozcan... Me costó... Me costó... Este... Cuarenta pesos... Cuarenta pesito... Y la blusa veinte... Cuarenta... Sesenta pesos... Me gasté en la blusa... Y en el este chicas... Entonces muchacha... Entonces muchacha... En total me gasté con los plátanos y la yuca... Ciento... Ciento cuarenta... Ciento sesenta pesos... Y eso que nada más fui... O sea... La yuca y el plátano... Pues no se cuenta... No se cuenta... Porque... Porque... Porque pues no... Yo iba... A cazar... Prendas... Baratas... Pero ya no anduve buscando... Voy a ver si mi hija se anima a ir... A otro mercadito... Que está más lejos de mi casa... No creo que quiera chicas... O luego voy yo... Luego voy yo... Y le grabo bien... Y compro más cosas... Más ropa... Para que ustedes vean... Y digan... Ay Mariana... Qué bonito... Te encontraste buenas ofertas... Pero ahorita también me encontré buenas ofertas... Ahorita sí... Este y este... Así que chicas... Gracias por verme... Gracias por ver este videíto... Hasta el final... Y... Qué más le puedo decir... Que tengan un feliz domingo... Un feliz lunes... Marte... Cuando vean este videíto... Yo creo que lo van a ver hoy domingo... Voy a subir el video ahorita... Rápido y veloz... O si no... Mañana lunes... Bueno... No sé... Cualquier día es bueno... Así que muchachas... Ojalá que te guste... Que te gustó este videíto... Y chicas... Suscríbete... Suscríbete... Si te gustó... Si... Si dice... Ay sí... Me cae bien... Suscríbete... Y si no... Pues no importa chicas... No importa... Hay que buscar a alguien... Que a uno le caiga bien... Entonces muchachas... Gracias... Gracias por verme... Gracias por ver hasta el final... Ah... Y se me olvidaba... También me compré... Compré unas flores... Compré una florecita... Pero ya se la puse allá a la santa... Entonces pues ya... No se la puedo mostrar... Pero compré las flores... Y ya nada más es lo único... Y si chicas... Gracias muchachas... Por estar aquí hasta el final... Que tengan bonito domingo... Y... Como dice... Las veo en otro video más... Jejeje... ¡Gracias!